Queda absolutamente claro que el señor Carlos Mesa hoy no genera confianza en la opinión pública y el país. Los bolivianos no podemos confiar en una persona que no es capaz de poder transparentar su pasado. Que existe un pasado corrupto que hoy lo persigue, un pasado que hoy le está pasando factura. Y quieren argumentarse en el principio y el discurso de la prescripción de la acción penal bajo un delito que ha sido confesado a través de la entrevista con la señora Amalia Pando y escudarse en las faldas de una pobre mujer que hoy lamentablemente tiene que pagar los errores y los platos rotos del señor Carlos Mesa como es la señora Valdivia. Nosotros obviamente queremos ser claros, quien quiere buscar la señal presidencial tiene que tener la solvencia moral, tiene que tener las manos limpias, las cuentas claras. Y creo que queda absolutamente claro de que el señor Carlos Mesa, quien puso un precio a su candidatura y Gonzalo Sánchez de Lozada lo compró, no tiene la solvencia moral hoy de poder constituirse como una alternativa para todos los bolivianos. Nosotros estamos convencidos de que el camino hacia el futuro y el camino hacia el cambio está en la capacidad, en la juventud, en la honestidad de un hombre como Óscar Ortiz. Es por eso que nosotros queremos ser categóricos en manifestar de que el señor Carlos Mesa dé la cara al país y ante la justicia. Creo que es demasiado cobarde primero recurrir al argumento errado en la interpretación de la ley hablando de la prescripción de la acción penal y por supuesto escudarse en la falda de una mujer que hoy está pagando los platos rotos de los errores que ha cometido Carlos Mesa. Quien quiere ser alternativa tiene que tener mínimamente la capacidad de poder transparentar su pasado. Y obviamente el señor Carlos Mesa no cuenta ni con la moral, ni con la solvencia, ni tampoco con la honestidad para poder ser una alternativa y ganarse la confianza de la población boliviana.